Y bien, muy buenas tardes a todos. Estamos en materiales de construcción, hablamos de materiales aglomerantes, aglomerantes, conglomerantes. Y bueno, por si las dudas, estamos en la etapa de Betunes. Estamos hablando de Betunes. Ahora vamos a hablar de Betunes. ¿Cómo corresponde? Vamos a la presentación entonces y revisamos la primera diapositiva. Hola, la pregunta que nos hacemos, vamos a ver un poquito esto para que se vea muy bien, excelente. ¿Qué es un Betún? Bueno, no que habíamos comentado que los materiales aglomerantes y conglomerantes se caracterizaban, bueno, por unir cuerpos. Si hablamos de Betún, y aquí lo dice muy bien, dice, es la mezcla de hidrocarburos naturales o de petróleo sólido, viscoso o líquido. Ah, vamos a resaltar lo siguiente. Resaltamos que, de inicio, volvemos en nuestro marcadorcito y que este es rojito, el 2% es un muy buen color para resaltar, ¿no? Bueno, vamos a entender nosotros al Betún como una mezcla de hidrocarburos naturales. ¿Qué significa? Que tiene un origen fósil. Su origen es fósil. A ver, y pregunto, destinada a Yoselin, ¿por qué decimos que el origen es fósil de los betunes? ¿Qué es? ¿Qué es la una? Perdón, no lo escuché. Ya, decía lo siguiente. ¿Por qué decimos que el origen de los betunes es un origen fósil? No, no lo voy a decir ahí, perdón, acabo de entrar. Ya, bueno, de inicio decimos que es un origen fósil porque justamente vienen de los hidrocarburos. Ustedes saben bien que el petróleo tiene un origen también fósil, ¿no? El petróleo, existen muchas definiciones de petróleo y una de ellas es aquella que menciona y dice que es un destilado de los gestos de dinosaurios, plantas de la época, de la era prehistórica, ¿no? Entonces tiene un origen de la misma característica, sí, el petróleo tiene origen, pero más que ser directamente del hidrocarburo viene del destilado y es la palabra clave, de un destilado, destilado de los hidrocarburos, un destilado. Pero es el destilado o el producto final de todos los destilados. Ahorita, bueno, en momentos más vamos a ver una gráfica descriptiva en donde vamos a poder entender bien o con más claridad qué es el betún, ¿no? Bueno, dice que el combustible natural es el petróleo sólido, viscoso o líquido. ¿Qué significa? Que el betún tiene diferentes comportamientos y eso es importante desatar porque vamos a ver que si hablamos de mezclas vitaminosas existe una amplia variante, ¿no? Conteniendo una pequeña proporción de productos volátil. Y pregunto, estimado Flavio, ¿para ti qué es un producto volátil? Flavio, la una. Flavio, las dos. Pero. Para ti, papá, ¿qué es volátil? Eh, volátil es algo que, que puede, no, eh, o sea, es sobre la, o sea, a qué se refiere. Ya, mira, te voy a volver a leer esta parte. Esto dice, eh, sabemos que el betún es una mezcla de hidrocarburos. Dice, contenido una pequeña proporción de productos volátiles. ¿Qué entenderías tú por esa redacción? Eh, que, o sea, ¿ha tenido que pasar de tipos de atmósferas para poder llegar a esa composición química? Ya, en parte sí. Para nosotros saber que el betún es una mezcla, decimos que algunos de sus componentes tienden a evaporarse con mucha facilidad. El alcohol es un elemento volátil, estimado Flavio, ¿sí o no? Eh, sí, es volátil porque se puede, eh, no sé la palabra ahorita, ingeniero, pero dejas en el aire, se, se consume solo, digamos. Se puede evaporar. Es decir, que si dejamos una botella que contiene alcohol, la dejamos abierta, esta con el tiempo tiende a perder su, su tanaje, ¿no es cierto? Sí. Muchos dicen, se evapora, ¿verdad? Exacto, esa era la palabra. Ya, eh, muy bien. Bajo ese mismo criterio es que entendemos a algunos componentes del betún, ¿no? Por eso dice, es volar, ¿sí? Tienen propiedades aglomerantes y conglomerantes. Sí, por eso se emplea mucho en la construcción y es importante que ustedes lo entiendan muy bien. Soluble en sulfuro de carbono, ¡wow! Soluble en sulfuro de carbono. ¿Qué será el sulfuro de carbono? Una pregunta interesante que la voy a hacer en este momento. Vamos a ir a nuestra sala de chat. La sala de chat, ¿dónde está? A ver, un momentito. Vamos a revisar la sala de chat. Excelente, está aquí. Muy bien, vamos a revisar. Ok. Vamos a revisar la sala de chat. Vamos a revisar la sala de chat. Vamos a hacer esa pregunta. Esta pregunta ustedes la van a poder contestar hasta finalizar la clase. Necesita ya. A ver, primero vamos a dejar de compartir un momentito. A ver, sí, y vámonos a la sala de chat. Excelente. La pregunta que vamos a hacer en la sala de chat es, ¿qué es el sulfuro de carbono? Aquí ponemos, ¿qué es el sulfuro de carbono? ¿Y cómo se usa en la construcción? Pero aquí ya estamos dando una respuesta, ¿no? Ok, ya está. ¿Qué es el sulfuro de carbono? ¿Y cómo se usa en la construcción? Ya esta es la preguntita. Volvemos a nuestra presentación. Ok. Pero ya sabemos que el betún es soluble en sulfuro de carbono. ¿Qué es soluble? Bueno, decimos que tiende a disolverse. Si queremos tomar un ejemplo muy sencillo de lo que es solubilidad o disolubilidad. ¿Qué es disolubilidad? Solubilidad que tendría a expresarse de forma general o expresar lo mismo. Cuando tomamos una cucharilla de azúcar y la disolvemos en agua, observamos que estos cristales de azúcar desaparecen. Y eso es disolverse. Aquí, según la redacción, estamos entendiendo que el betún tiene un comportamiento similar en sulfuro de carbono. Ya saben la pregunta, sulfuro de carbono, a veces tienen que contestarla, ¿no? ¿Qué más es el betún? Se caracteriza por tener buena penetración, elasticidad y flexibilidad. Esta es una propiedad muy característica de este material y es el motivo por el cual se emplea muy frecuentemente, por no decir siempre, en el pavimento flexible. Bien, asfalto. Bien, entonces, si entendemos de forma resumida y sencilla qué es un betún, vamos a hablar un poquito de qué son los ligantes bituminosos. Ah, muy bien. Bueno, un ligante bituminoso, ya sabemos que es un ligante que tiene un origen, puede ser mineral o pósil, en este caso un origen de petróleo, puede ser destilado. Bueno, las aplicaciones de este tipo de ligantes en la construcción generalmente se dan en pavimentos, ¿no? Entonces, tenemos acá, existen betunes para pavimentos, según la norma, ¿no es cierto? 12.591, ¿no? Tenemos que verificar este tipo de normativas en la norma boliviana, pero nosotros, de esta parte, ¿qué nos interesa? Que existen betunes para pavimentación, existen betunes duros, que también se emplean para pavimentación, existen betunes modificados con polímeros. Y le pregunto aquí rápidamente, estimada Evelyn, ¿qué es un polímero? 5, 4, 3, 2, 1, nada Evelyn, perdió su oportunidad. José Andrés, ¿qué es un polímero? 5, 4, 3, 2, 1, ya. A alguien, ¿qué es un polímero? Quién sepa, levanta la mano. 5, 4, 3, 2, 1, ok. Aclaro lo siguiente. Los polímeros son plásticos. Si hablamos de polímeros, estamos hablando de la amplia familia de los plásticos. Nosotros entendemos, o los conocemos generalmente con el nombre común de plástico. Ese es el nombre que nosotros empleamos. Pero el nombre correcto es un polímero, ¿sí? Entonces, ¿existen betunes que tienen como componentes o han sido modificados con algún tipo de plástico? Sí existen. Betunes fluidificados o fluxados, sí existen. Es decir, aquellos que tienen mejor viscosidad. Aquellos que son mucho más fluidos, son menos viscosos, son mucho más fluidos, ¿no? Y hay emulsiones bituminosas cationicas. Estas tienen un uso muy especial, muy particular. Si hablamos de inflexiones industriales del betún, hay betunes oxidados y betunes industriales, ¿ok? Bien, ahora sí. Entonces, como ya tengo más o menos una idea en qué se emplea el betún, sabemos que se emplean pavimentos. Repito una vez más. ¿Qué tipo de pavimento? Pavimento flexible. Flexible. En pavimento flexible se emplea. Nosotros, ¿cómo conocemos al betún flexible? Lo conocemos con el nombre de asfalto. Asfalto, ¿no? El asfalto. Como ya sé que un betún se aplica como un ligante bituminoso, daremos un pasito para tratar de entender qué es un ligante bituminoso. Y si vamos a tratar de estudiar los gigantes bituminosos, como una definición rápida, podemos decir que son empleados en carreteras. Y existen, bueno, hay dos tipos, ¿no? Los de origen asfáltico y alquitrán. A ver, ¿dónde estás? Estimado Yamil. Yamil Paco. Papá, por favor, ¿puedes leer esta partecita que yo voy a colocar resaltando? ¿Qué dice esta parte, por favor? Alquitranes resultan de la destilación del carbón de... Huya. Su uso... Sí, huya. Su uso es escaso a nulo. Ah, excelente. Es decir, que tenemos como un tipo de ligante bituminoso los alquitranes. ¿Todo una vez, Yamil, viste alquitrán? No, Inge, no, no, no. Tiene más o menos... Aquí voy a saltar la figura que estás observando. Tiene esta forma. El color es muy negro. Y uno muchas veces encuentra el alquitrán en un estado más sólido. Empieza a calentar y tiene un comportamiento viscoso. Se enfría, otra vez es sólido, ¿no? A ver, excelente. Ahora, estimada Mario Gutiérrez. Mario. Sí, hija. Por favor, lee la segunda parte que yo estoy saltando. Asfáltico. Ok, asfáltico. Se obtienen como subproducto de las refinerías de petróleo. Son los más utilizados. Excelente. Y te hago una pregunta. ¿Por qué crees tú que los asfálticos, en todo caso, los gigantes vitaminosos como el betún, que es asfáltico, es más empleado que el alquitrán? ¿Por qué consideras? Te pregunto lo mismo que a Yanira. ¿Tú alguna vez conociste alquitrán? ¿Viste alquitrán? Alquitrán, no. Ya. No, alquitrán no ve. No me ha visto. Bueno, yo te... Sería por su procedimiento. Procedencia. Ah, interesante. ¿Por qué dices eso, papá? Creo que el asfáltico es más fácil de su... O sea, hacer esa procedencia que los... Sí. En esencia, esa es la respuesta. De inicio, carbón huya. El alquitrán viene justamente, o proviene de forma justa de un destilado del carbón huya. El carbón es el carbón vegetal. El carbón huya es un tipo de carbón mineral, perdón, carbón mineral que se encuentran en minas. Y estas minas de carbón, desde la era de la industria, la era industrial, se han ido explotando de manera muy consecuente. Y hoy en día, estas minas ya están escaseando. Es decir, el carbón mineral es muy escaso. En nuestro medio, acá, no existen minas de carbón. Y el carbón huya es un producto que se obtiene justamente de la explotación de estas minas. En cambio, los ligantes bituminosos vienen del destilado del petróleo. Ah, ¿qué significa eso? Que como es un producto más del petróleo, la obtención del betún como un ligante bituminoso asfáltico es mucho más barato que el carbón huya. ¿Que existe alquitrán en nuestro medio? Sí existe. ¿Que se puede adquirir? Se puede adquirir. ¿Es un poco más caro? Sí. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, cuando ustedes entiendan o les hablen de ligantes bituminosos, tienen que pensar inmediatamente en alquitránes y asfálticos. Ahora, como ya tenemos un poco definido qué es un ligante bituminoso, vamos a preguntarnos cómo se obtiene el betún. Ahora sí, ¿no? Y, a ver, ¿dónde estás, estimada Jocelyn? ¿Sí? Por favor, ¿puedes dar lectura a este concepto, al betún? Sí, claro. A ver. El betún se puede encontrar como residuo de la destilación fraccionada del petróleo bruto. De cualquier manera, se observa como una sustancia líquida o sólido no cristalino de color negro o marrón oscuro. Marrón oscuro, ¿no? Entonces, mire, gracias a Dios. Aquí tenemos el betún en un estado mucho más fluido, en un estado líquido. Esto es cuando se le da temperatura. Cuando se calienta el betún, cuando tiende a calentarse el betún a una temperatura, que vamos a verlo más adelante, el betún caliente tiene un comportamiento viscoso. Cuando se enfría, tiene este otro comportamiento. Es decir, pasa un estado sólido y obviamente está actuando como un ligante, ¿no? Como un material. Ah, y pregunto aquí. A ver, ¿dónde está estimado José Andrés? José a la una, José a las dos, José a las... José está almorzando. Evelín. Evelín a la una, Evelín a las dos, Evelín a las... Ya, voy a entrar a retirar gente del aula, creo, porque están entrando ahí y están dejándose lo atendido. Mario Gutiérrez. ¿Cuál fue la pregunta? Disculpe. Ah, ya. La pregunta. Bueno. La pregunta era la siguiente. Daniel, como ya hemos visto las características del betún, ¿el betún es un aglomerante o un conglomerante? Es aglomerante o conglomerante. Cinco. Cuatro. ¿Un aglomerante, Inge? Aglomerante. ¿Por qué aglomerante, estimado Daniel? Tal vez por las características que tiene el betún, ¿no? Como una vez se conoce, adhiere químicamente, si no tengo bien entendido. El betún también es como... Su característica física es, a comparación del alíquil, es muy diferente. Por ser un poco viscoso también, tiende a ser como requerido usar con otros materiales, pero no se adhiere a los materiales. Los voy a unir, pero no hay un enlace químico, ¿verdad? Exacto. Esa es la respuesta. Está muy bien. Entonces, el betún tiene que actuar más que un conglomerante, actúa como un aglomerante. Porque las reacciones no son químicas. Es más, existen ensayos en los cuales se puede disolver el betún, se puede estimar la cantidad de alquitrada, la cantidad de betún que tiene un asfalto. Porque es posible retirar y decir, podemos nosotros disgregar por medios, obviamente, en laboratorio. Se puede separar todos los componentes de un asfalto. Actúa más común, más que como conglomerante, actúa como aglomerante, ¿no? Bien, excelente. Ahora sí. Entonces, vamos, ¿cómo se obtiene el betún? Ah, importante. ¿Existe asfalto natural? Sí existe. Cuando ustedes piensen en asfalto, piensen bien en las vías, piensen un poquito en la ceja, piensen un poco en la Pérez Velasco. Las vías que están trabajadas ahí no es pavimento rígido, es pavimento flexible, es asfalto, ¿ya? Y existen materiales aglomerantes con esas características, pero que se encuentran en yacimientos. Es decir, esto se puede explotar. ¿Por qué no se explota hoy en día este tipo de yacimientos? Hemos hablado un poco, en este caso, de la ulla, que es un carbón mineral. No se explota porque conviene obtenerlo del destilado del petróleo. Pero, cuando nosotros obtenemos el petróleo y lo destilamos, obtenemos muchos productos. Obtenemos diésel, obtenemos gasolina, obtenemos kerosene, ¿no es cierto? KLP, etcétera. Obtenemos un montón de productos. Y el último producto, el más pesado, uno de los más pesados, justamente es el betún, el que está aquí abajo. ¿Sí? A ver, esta gráfica le pedimos un poco más a profundidad. Como ustedes pueden observar, miren, aquí tenemos, por acá, estoy haciendo una pequeña flechita. Dice, está ingresando el petróleo y el petróleo se mete a unos destiladores y a medida que va variando la temperatura, se obtienen diferentes productos. Por ejemplo, a temperaturas de unos 20 grados centígrados después del tratamiento de destilación, podemos obtener gases. A 70 grados obtenemos algunos disolventes como butano, propano, ¿no? Algunos productos químicos. A unos 140 grados ya podemos obtener, en esta caldera de destilación, algunos combustibles como la gasolina. A 190 obtenemos kerosene. 270 ya obtenemos diésel, ¿no? 320 ya obtenemos el jet fuel, ¿no? Se puede obtener este tipo de destilados. Y lo que precipita, del petróleo, lo que precipita, actúa como el betún. Es lo que nosotros empleamos en el asfalto. ¿Sí? Aquí tenemos, ¿no? Lo último. Lo que está precipitando después de que ya hemos obtenido todos los productos, es el betún. Entonces, esto, ¿qué significa? Que se está dando el mejor uso a toda la cadena de destilación del petróleo. Lo que antes podía haberse desechado como productos residuales, hoy en día se emplea como un aglomerante para la construcción. ¿De qué? De caseta. ¿Listo? Bien. Aplicaciones del betún. Aplicaciones del betún. Si hablamos de aplicaciones del betún, ya lo dijimos y volvemos a repetir acá. El betún se emplea en el asfalto. Asfalto. Y para poder emplear en el asfalto, ¿qué es necesario? Vamos a nuestro pesado. Vamos a imaginar lo siguiente. Vamos a imaginar que nosotros queremos, estamos haciendo una simulación muy sencilla y rápida. Nosotros queremos obtener asfalto. Y para obtener el asfalto, ¿qué necesitamos? Aquí vamos a poner algunos de los componentes más importantes. Primero, el aglomerante. Aquí pondremos el aglomerante. Aglomerante. ¿Y qué aglomerante vamos a usar? Podríamos usar nosotros el betún o podríamos usar el alquitrán. Ya hemos comentado que el betún tiene origen del petróleo, no es un destilado del petróleo. Y el alquitrán viene del carbón huya. ¿De qué más está compuesto el asfalto? Vamos a poner también como un componente importante del asfalto, la grava. En este caso, gravilla. ¿Por qué la gravilla? Porque necesitamos darle cierta resistencia a esa pequeña capita de material pétreo que está unido por un ligante vitaminoso. Tenemos el aglomerante, que puede ser el betún o el alquitrán. Tenemos la gravilla. Estamos viendo los componentes más importantes. Y estos dos componentes nos van a producir el asfalto, ¿no? El asfalto está hecho de betún o alquitrán. Tiene gravilla y eso es el asfalto. Para que sea asfalto, ¿qué otro proceso más necesitamos? Necesitamos un proceso como la presión. Necesitamos la presión. Es decir, necesitamos el uso de equipo pesado. Aquí vamos a decir vibrocompactadores. Compactadores. Pero alguien me dice, ingeniero, pero el vibrocompactador está vibrando. Efectivamente. Entonces, muchas veces no se utiliza vibrocomputación solamente compactador. Si hablamos de equipo maquinaria, pienso que no se conoce como aplanadora. La compactadora, a diferencia de la planadora, tiene esta, dentro de las carteles que el equipo es que puede vibrar. La vibrocompactadora vibra y compacta. La planadora solamente compacta. Está haciendo uso exclusivamente del peso, la presión. Entonces, tanto el aglomerante como el conglomerante van a ser empleados en una capa previamente preparada. Y aquí vamos a hacer una pequeña descripción. Van a tener un color oscuro. Primero, en color claro. Este va a ser, este es el suelo, la superficie donde vamos a aplicar. Tiene posible que estar libre de una serie de impurezas. El suelo ya tiene que tener una presión. Es decir, tiene que estar tratada. Tiene que estar, no tiene que tener ningún tipo de colchones ni nada. Es decir, tiene que estar, es un suelo preparado. Suelo preparado. Y este suelo preparado. Sobre este suelo preparado vamos a aplicar la mezcla. Y esta mezcla, ¿de qué está compuesta? Esto vamos a bordar. Y aquí vamos a hacer un pequeño frasquito. Nije, una pregunta. Escucho. Cuando se hace el compactado primero de la... Creo que otras personas lo saben poner como un tipo de... De cosas como para que el asfalto, lo que es el betún y toda su mezcla no sea llenado de impurezas, como usted dice. ¿Qué material lo pone? Muy buena observación. Mira, aquí ahorita estamos dibujando todo lo que va a ser la gradilla. ¿Ya? Lo que se hace generalmente, antes de colocar toda la superficie o toda la plataforma del pavimento flexible. Aquí lo vamos a hacer con un colorcito. Lo cual es con un color verde. Solamente para diferenciar. El color no es verde, ¿no? Se le coloca una barrera, una capa aisladora. Esta capa aisladora muchas veces suele ser un geotextil. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es evitar que las impurezas del suelo, tierra y demás tengan contacto en esta situación en particular con el pavimento flexible. ¿A qué nos referimos? Estamos diciendo de que esta capa que ahorita estamos dibujando nosotros, que es gravilla y betún, o alquitrán, no tiene que estar en contacto con la pieza. Algunos colocan, esto puede ser, aquí le pondremos, esto puede ser un geotextil. Un geotextil. Podría ser esto. O también podría ser solamente alquitrán. Alquitrán. O geotextil o alquitrán, ambos se emplean para tratar de hacer una película. Esto se conoce como una capa aisladora. Estamos aislando del suelo. Estamos aislando del suelo, en este caso, de todo lo que es la plataforma de pavimento flexible. Puede ser, repito nada más, geotextil o alquitrán, como lo vamos a ver en las figuras más adelante. Esta capita. Esta. Estamos viendo acá, estamos apuntando. Esta verdecita. Puede ser geotextil o alquitrán. Una vez que esto ya está bien, en un suelo preparado, bien compactado, ya está, no tiene colchones, no tiene, el suelo no tiene excesiva arcilla, porque la arcilla genera colchones, preparamos nosotros nuestra mezcla de asfalto. Y esto lo hacemos agregando grava, y la grava es, obviamente, unida, aglomerada por el betún, ¿no? Y aquí el betún vamos a poner con un color, solamente para que se note, un color naranjo, ¿no? Entonces, el betún acá va a hacer ese papel de ligante, va a unir, y todo este, esta mezcla, que es un solo cuerpo ya, para que tenga la resistencia correcta, y tenga una superficie uniforme, tiene que ser trabajado bajo presión, y esa presión se obtiene mediante, vamos a decir, compactado. Aquí viene una pequeña aplanadorita, o un vibro compactador. Y este equipito, que es el que va a compactar, es el que hace el trabajo de darle la textura y la uniformidad que corresponde, ¿no? Eso es lo que va a pasar. Este cuerpo, este, lo vamos a borrar un poquito, ahora sí. Muy bien, este, la vibro, es la que va a compactar toda la superficie, y esta superficie que está llena de gradilla y betún, tanto recibir esta presión, va a tener una superficie mucho más lisa, y mucho más homogénea, en toda la estructura, en este caso de la vida, ¿sí? Para este caso en particular de la vida. Bueno, algo muy importante, si trabajamos nosotros en vías, aquí vamos a poner, esto lo haremos de un color, vamos a hacer de color negro, para ya simular que tenemos acá el pavimento de exil, ¿no? Está por encima de nuestra capa aisladora, que es un fero textil o de la arquitectura. Bueno, este cuerpito, es compactado, y esta compactación, si es que no es la correcta, el tiempo de vida útil de esta plataforma, es mucho menor. ¿Cuáles son los problemas? Miren bien, vamos a pasar una vez más a nuestra presentación. ¿Cuándo es el asfaltado? ¿Sólo se hace como una capa o son varias capas de asfalto? Varias. Generalmente, dependiendo mucho de cuánto es, vamos a, cuando nosotros trabajamos con pavimento flexible, tenemos que ver cuánto es la capa, la capa de rodadura, ¿no? O sea, la capa que va a soportar la fricción de las llantas, y hay que ver también qué tipo de tráfico es, si es alto tráfico, mediano tráfico, bajo tráfico, y cuánto es el límite de carga, es decir, si por esa vía van a transitar solo móviles particulares o van a transitar carga pesada, vamos a decir vehículos pesados, ¿no? Trailers y demás. Todo eso influye en la elaboración de un pavimento flexible y un pavimento rígido. Acá, por ejemplo, vemos los dos tipos de tratamientos. En esta, es un trabajo de una vía, y aquí tenemos todo el equipo pesado. Miren, aquí tenemos el que está distribuyendo todo lo que es la gradilla, la mezcla en sí, la mezcla de distribución, o sea, y por detrás, no sé si se vea bien, ahí podemos observar también la aplanadora o la compactadora. En muchos casos, cuando el trabajo es pequeñito, se requiere una compactadora mucho más pequeña, a veces se hace un compactado manual, y la distribución de la carga no se hace con equipo, sino se hace de forma manual. Entonces, estamos observando una palita, ¿no es cierto? Con la pala se hace la distribución, se trata de ser la forma más homogénea, y por ahí se pasa una aplanadora pequeñita. Esto se hace sobre todo en reparaciones, ¿no? En reparaciones. Este trabajo que estamos observando acá, lo desotamos una vez más, este se hace para ya el trabajo de toda la vía. Para las reparaciones se puede hacer un trabajo mucho más manual. ¿Qué es importante aquí? El encontrar el punto exacto y respetar las normas de mezcla, los porcentajes de mezcla, cuánto de betún, cuánto de gradilla, etcétera. ¿Qué tamaño de gradilla? Eso es importante, ¿sí? Y aquí está la pregunta que nos hacías, ¿verdad? Miren, por ejemplo, aquí está el suelo y están, para evitar que el suelo tenga contacto con toda lo que, la plataforma en sí, todo lo que es el falto, se coloca estos geotextiles. Aquí, estás observando, tenemos una especie de manta, están, la manta la están distribuyendo por toda la superficie, y por debajo tiene alquitrán. Entonces, esto tiene doble seguridad, ¿sí? Y sobre esto se va a depositar, puede ser pavimento flexible o pavimento lígido. Aquí estamos utilizando la mezcla vitaminosa, el alquitrán, en este caso, para hacer, generar la capa aisladora, ¿no? Acá también lo mismo. Sobre esto se puede aplicar el alquitrán, perdón, sobre esto se puede aplicar el pavimento flexible o el pavimento lígido. En ambos casos. Bien, entonces, ¿cuáles son los cuidados? Les decía, si la mezcla no es correcta, si el compactado ha sido deficiente, o la capa, esta capa que vamos a ver acá, esta capa, la capa que está en el suelo acá, esta capa, no ha sido bien preparada, los problemas que podemos encontrar en el asfalto, con los que estamos observando acá, ¿no? Existe un agritamiento, un fisuramiento, esto también se debe a la excesiva humedad del suelo, y por eso existen desayunos, no desayunos tecnológicos, en pavimento flexible, que filtra la humedad. Aprovechamos la porosidad de los agregados, y se filtra el agua y se lleva a los costados, eso para que no esté humedecida toda la superficie de la plataforma, eso es importante, además que aquí afecta mucho también la helada. Yoselin, te escucho. Y con respecto a los cuidados, hay lugares en los que son aplicados los asfaltos, ¿no? Pero, digamos, en el día, el calor es fuerte y en la noche es helada, entonces afecta lo que es el asfalto y produce que se rompa ciertos lugares. ¿Qué tipo de cuidados hay que tener con eso? Mira, ahí es importante jugar con la mezcla. Todos los materiales que se emplean en la construcción tienen que pasar por una etapa en laboratorio. Cuando veamos hormigones, vamos a ver que incluso el hormigón tiene que ser testeado en laboratorio. Pasa lo mismo con el asfalto. Es un error muy común el pensar que una mezcla de esas están arriba va a funcionar para todo. Hay que tomar en cuenta mucho las condiciones climáticas. En este caso, el choque térmico o la helada. La helada hace mucho daño en la construcción. Y este es un tema muy, muy común. La semana que viene vamos a hablar de este tema. Vamos a hablar un poquito más sobre cuidados. Y ya entramos a lo que es agua del hormigón y hormigón en sí, propiamente dicho. Pero de inicio, los agentes climáticos se incluyen bastante. Bien, para cerrar el curso, estas son las preguntitas que tienen que contestar. ¿Hasta qué hora vamos a contestar, ingeniero? Yo voy a cerrar el chat a menos 4, no, menos 10 para las 3. Cierro el chat, ¿sí? ¿Qué es un ligante vitaminoso? Segunda pregunta, de la olla, ¿qué tipo de ligante se obtiene? Y estas tres tienen que investigar. ¿Cuál es el tamaño de la gravilla para el asfalto? ¿A qué temperatura se trabaja el retorno de asfalto? ¿Y cuál es el enemigo del asfalto? Dos preguntas para contestar, que ya lo he hecho.